Exactamente, porque en medio de la pandemia pasan cosas y está bueno contarlas con la mirada particular que propone, como siempre, nuestro compañero Julián Cháver. Hola Juli, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Juli. ¿Cómo andan? Bueno, pasan cosas y también tiene que ver con la pandemia, porque una de las cosas que han pasado con esta cuarentena es que muchas mujeres, sobre todo, han vuelto a tejer. Y para tejer han ido a buscar lana. Y hay una lana que es muy especial, que es la lana del secano lavallino, donde hilanderas mendocinas, hijas del pueblo huarpe, la tejen, la preparan y la tiñen a la usanza huarpe. El mercado artesanal les busca la lana, les busca sus productos, los venden en la ciudad y les lleva la plata, porque ellas no quieren venir, porque están acostumbradas a vivir en un pueblo como el de San José, en el que vamos a ver este informe, que queda más o menos a 115 kilómetros de Mendoza, en el medio del desierto. O sea, hay que andar como 30 kilómetros por un camino de tierra polvoriente y llegás a unas 50 casas. Ahí están estas mujeres que cuidan sus animales, hacen todas sus tareas domésticas y mientras tanto, hilan. Y es maravilloso, fue maravilloso compartir una tarde con ellas y preparamos este informe para ustedes. HILANDERAS DEL SECANO HILANDERAS DEL SECANO Ya llegó la lana, la lana que viene de San Carlos, del puesto Ríos de Papagayos. Y acá están las chicas, las hilanderas de San José, comenzando el trabajo. Lo primero que hay que hacer es limpiar la lana. Hola chicas, ¿cómo están? Bien, ¿cómo le van? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Trabajando? Trabajando. Ha tocado un hermoso día, ¿no? Sí, hermoso día. Bueno, Nora, tengo que aprender a escarmenar, a limpiar la lana. Algunas vienen muy sucias, tiene caca, tiene, bueno, la parte de, tiene mucha tierra. Sí, abrojos, palitos, espinas. Entonces eso lo tiene que limpiar así, abriendo así, suavemente. Son los dos dedos y tiene que trabajar así con cuatro dedos nomás, ¿eh? Dos dedos así. Bien. De a poquito voy abriendo. Eso. Pero sin romperlo. Sin romperlo, porque si no, no se puede hacer la soguilla. Si la hace tira, no se puede hacer la soguilla. Bueno. ¿Ve? Todo este polvillo, ¿cómo lo voy sacando con el dedo? No, si usted la escarmena así, abre suavemente, solito se va caendo. Si me lo pongo yo arriba, mire de mi falda. Sí. Mire cómo va a quedar, va a caer. Perfecto. Mujeres del pueblo huarpe, hilvanando la memoria. Y en la rueca se dibuja la revancha de la historia. Y ahí está Gloria haciendo su trabajo, hilando. ¿Cómo estás, Gloria? ¿En tu casa? ¿En el patio de tu casa? Sí. ¿Todos los días hilás? Todos. ¿Te gusta hilar? Sí. ¿Te distraes? ¿Pensás en otras cosas? Sí, yo me crié hilana. Me crié chiquita yo. Cuando tenía 12 años empecé a trabajar en hilana, o sea que de más antes, pero ya empecé con mi trabajo solita. Y de ahí me crié papá. Contame qué pensás cuando te relajás y trabajás con él. Ah, yo pienso para mí, no sé, como la abuela, porque yo me crié con mi abuelito y ella era la que me enseñó y todo. ¿Te vas a acordar a tu abuela? Sí. Mujeres, siempre mujeres, donde el círculo se cierra, ellas piden de rodillas sus colores a la tierra. Las hilanderas ya limpiaron la lana, hicieron el hilo, hicieron la madeja y ahora hay que teñirlo a la usanza huarpe, como lo hacían realmente nuestros abuelos huarpes. Y en esos menesteres está Marisa, que estás cortando la corteza. El retamo. Este es el retamo. Este es el retamo. Lo limpiamos un poquito y lo ponemos a hervir. Cuando una vez que ya está hervido, que larga la tinta, también lo majamos, como decimos nosotros, así con un morterito, que ahora no lo tenemos acá. Y bueno, lo cortamos así y vamos haciendo... Y esto es lo que le va a dar el color a la lana. Esto es lo que le va a dar el color a la lana. Bueno, y esto es lo que hace que el trabajo de ustedes sea tan especial, porque es lanas hiladas y teñidas a la usanza huarpe. Vos tenés retamo. Y acá... Y ahí tenemos jarilla. Jarilla. Esto es jarilla, que agarra un amarillo más oscurito. También hace lo mismo, corta las hojas de la jarilla y la pone a hervir. Cuando usted la pone a hervir, luego de un rato, después le agrega la madeja y la deja hirviendo otro ratito para que agarre el color. Y bueno, después la ponemos a enfriar y la colgamos. El origen de las cosas tiene nombre de mujer. Gira el uso y gira el mundo. Es un nuevo amanecer. Mientras cuida a los animales, hila el copo Dominga en el patio de su casa, nacida y criada en San José. Hola Dominga, ¿cómo estás? Hola. ¿Trabajando un rato? Sí, estoy cuidando los chivos y hilando. Bueno, contame esto, porque me decían, este uso es bien huarpe. Así hilaban los huarpes. Así hilaban mis abuelas. Mis abuelas, mi mamá, que es la herencia que me han dejado. Y con esto de la hilandería, contame cómo te va. Y sí, porque nos ayudamos un poco con las otras chicas, hilamos, vendimos. Y así, un poco de ayuda para la casa. Mujeres del pueblo huarpe, en las buenas y en las malas. Hilanderas del secano, raíces tejiendo alas. Qué lindo poder mostrar esto, Julián. ¿Qué te parece? Porque además es algo que está pasando. Digo, la pandemia ha hecho que a ellas, por ejemplo, les cueste mucho vender los chivos más que antes y se han refugiado en hilandería porque hay un mercado nuevo. Hay mucha gente que está viendo esto, viste los colores que tienen las prendas que se tienen al final y que dirán, bueno, yo quiero, yo estoy interesado. Estos productos los pueden encontrar en el Mercado Artesanal Mendocino, que es la Subsecretaría de Turismo, San Martín 1143. Ahí sale un teléfono, pueden llamar de lunes a viernes de 9 a 13. Ahí están las imágenes. Gracias, Luis Mesa está en todo el visito de un capo. Bueno, mirá, ahí tenés muchísimas cosas. Todas las artesanías folclóricas están en el Mercado Artesanal Mendocino. Yo les digo que se den una vueltita porque es interesantísimo. Y también está el catálogo de la economía social, como dice el Graf, que ahí lo van a ver por internet. Y si quieren lo pueden encargar y pagar por internet. ¿Y qué hace el Mercado Artesanal? La Dirección de Economía Social, que es muy interesante. Primero que les consiguió las ruecas, puso plata para hacer un galpón, para hacer esta especie de cooperativa de hilanderas. Y después les busca el material, los trae a la ciudad, los vende y les lleva el 70% del dinero, el 30% para que el mercado artesanal se pueda, bueno, para que pueda funcionar. Y las mujeres lo agradecen porque lo veíamos en informes pasados, no quieren venir a la ciudad. No, primero porque en la ciudad está el virus. Allá están absolutamente liberados de eso. El peligro era que con Gerardo se lo lleváramos, tuvimos que hacer todo un tema para no contagiarlos, cuidarnos de una manera especial. Y segundo, bueno, es su lugar, San José es su mundo y no quieren salir de ahí, viven muy cómodos ahí. Bueno, Juli, la verdad que es muy lindo poder mostrar este trabajo. A todos los mendocinos compren, es el momento, es la oportunidad. Los ayudamos y además valoramos una tarea tan noble que es la que hacen estas hilanderas. Muchas gracias, Julián. A ustedes, chicos, buenas noches. Un abrazo, hasta mañana.